¿Cómo están amigos de Barcade? Bienvenidos a un gameplay de Dishonored Death of the Outsider Este DLC, bueno, expansión realmente y también Standalone de Dishonored 2 Realmente lo que, más o menos lo que vimos con The Lost Legacy con Uncharted Que es una expansión mayor que le dan su tratamiento pues Standalone Que a mí me parece algo súper chido tener por lo menos la versión física de un DLC Es lo más que podemos pedir en estos tiempos de todo digital Entonces, ahorita estamos jugando en una versión de PC aquí en QuakeCon 2017 Y pues, digo, vean cómo se ve el juego, ¿no? Las gráficas son fascinantes, ¿no? Aunque, de hecho, su versión de consola no está nada mal Seguramente PlayStation Pro y Xbox One X tendremos un gran juego Aquí me pone un tutorial, vamos a esquipear el tutorial Nosotros tomamos el papel de Billy Lark Una asesina que está justamente en la misión de matar a este dios Conocido como el Outsider Que, pues, justo es el que le da, este, eh, poderes a Corvo en el 1, ¿no? Bueno, los que jugaron en el 1, también en el 2 Luego, bueno, pues aquí tenemos las nuevas habilidades Que son Foresight, Displays y Semblance Están, la verdad es que están súper divertidas de usar Ahorita vamos a usar Displays Que básicamente lo que nos deja es pasarnos al lugar en el que nosotros queramos, ¿no? De hecho, lo podemos colocar arriba Entonces vamos a colocarlo aquí Y, ahí está, nos lo transportamos justo ahí Este reemplaza el Blink, como el Blink que tenía Corvo Y luego también tenemos el Semblance Que nos deja tomar la personalidad de alguien Está súper, súper chido Van a ver cómo funciona Vamos a hacer esta señora de sombrero Señora de sombrero Ahora tengo tu personalidad Se supone que ellos no deberían de poder ver el cuerpo Para, pues, mantener el Stealth Nosotros nos podemos aquí Casi, casi Jugar enfrente de ellos y no pasa nada Porque, pues, estamos como en Fragantino Y la siguiente parte Les voy a enseñar Digo, es un demo, obviamente Súper palmo para Quaker En la que, pues, desde el principio Les enseñó las habilidades muy rápido Vamos a cancelar el Semblance Y entonces ya hacemos otra vez Emily Blurk Emily Blurk, perdón Vamos a usar esta nueva Que es Semblance Perdón, este Foresight Foresight lo que hace es que nos deja ver El futuro, digamos De alguna manera Podría decirlo de alguna manera Nos deja ver el futuro Entonces lo que hace Es que podemos planear una escena Digo, en el sombrero es muy importante Todo lo es Stealth Entonces es una habilidad muy útil Porque nos deja Ver toda una escena Antes de ejecutarla No, está bastante chido Vamos a usarla Y, pues, lo chido Es que podemos como Entrar a lugares Que no debíamos Digamos, entrar Obviamente, pues, el juego Está diseñado para eso Y además lo podemos juntar Con el famoso Displace Entonces podemos Poner la marca Displace Quitamos luego esto Y, pues, ahí tenemos Que nos pasamos Ahí, bueno No me salió Ok, algo hice mal Vamos a Vamos a repetir Foresight Vamos a ir aquí adentro Vamos a poner El Displace Marker Aquí Ok No sé por qué Está pasando eso Ahí está Nice Ok Entonces Pasamos por acá Vamos a intentar Que esta persona No nos ve Y vamos a No matarla Con el famoso Joke Hacemos Un asesino Que no mata Vamos al loot Vamos a hacerle loot Claves, obviamente Para la misión Vamos a ponerla En el lugar Que nadie vea Que la tiramos Tranquil Pues, básicamente Son las habilidades Nuevas de Dishonored De Death of the Outsider La verdad A mí me parecen Este Muy entretenidas Vamos aquí a Echar Vamos a investigar Un poquito más Que pasa por acá Las La verdad Algo interesante Dishonored Es que Pues Tira por completo El famosísimo Sistema de caos Entonces Que este sistema de caos Basado en lo que hacíamos Básicamente Basado en que tanto Cambiamos O afectamos En el ambiente Pues se va generando Más caos Y justo todo esto Provocado por el famoso Outsider Algo que De hecho Narrativamente Está bien resuelto La parte en la que Pues Este juego Este Estándalo No tiene eso No tiene el El famoso Queyo sistema Aquí tenemos Unos perrillas Sorry perrín Pero yo sé Que estás en mi contra Entonces Y no me deja Dormirlos Lo cual está Feo Vamos a hacer una cosa Que la peta Va a odiar Que es básicamente Retirar el perrín Para que No Haya rastro Pobre perrín Y Ok Ratitas Entonces Se deshace el Chaos System Y lo reemplace Por cooldowns Lo cual Puede que a los fans De Dishonored No Les parezca Tan chido Pero la verdad No me parece Tan malo Siendo que Narrativamente Si está resuelto Y platicando Con uno de los desarrolladores Pues nos dijeron Que todo esto Es justo Como para darle Una nueva cara De Dishonored Y para ver Si a la gente Le gusta Seguir Con Dishonored De esta manera Ahora También una cosa Que nos dijo Fue que Quiero que me vea Esa persona Algo que nos dijo Fue que Básicamente Es el final Ya de Dishonored 2 O sea Es el final De la historia Cierra Un capítulo Y de hecho Cierra toda la serie De Dishonored Entonces Si Si hubiera Algo Nuevo De Dishonored Después Pues Tendríamos Tendríamos Algo Completamente Nuevo Una historia Nueva Personajes Nuevos Este es Ya el final Digamos De todo Lo que Teníamos Antes Ahora Yo tenía que Investigar Unas cuantas Cosas De adentro Así que Vamos Por estar Hablando Me distraje Un buen Vamos a ver Que podemos Encontrar Por acá Básicamente Tengo Que De Alfred Camelia Que más Que tenemos Por acá Algo que Siempre me gustó Mucho Dishonored Fue que Super Interactivo Todos los Mapas Tienen Interiores Esos Interiores Son Super Investigables Por ejemplo Aquí tenemos Puertita Ok Ok Vamos Que hay Aquí Ok Vamos a Abrir Ok Seguimos Investigando Tenemos Por acá Tattoo Machine Ok Aquí estamos Hablando Uff ¿Me puedo Tatuar? A ver Que me Tatué Ok Ok Vamos a tatuarnos Para Según Unirnos A un Punto También Como que Se va a tatuar Perfecto Seguro Ni sabías Tatuar Bueno Ok Sigamos Lo que tenemos Por aquí Uff Manzanini Aquí tenemos Creo que es aquí Como todo Pues en Dishonored Increíblemente detallado Todo tiene Narrativa Esta fue Una nueva Clue Una nueva pista Para seguir adelante Ahí tenemos que Buscar En los Whereabouts De El famoso Eyeless De los Eyeless Leaders Ok Vamos a otro lugar A Sean Yun's House A ver Que encontramos Por allá Ahora Justo Algo interesante Que nos Platicaban Ahí De Dishonored Es que Justamente Para hacer Todo este Como balance Del stealth Realmente Primero Se crean Mecánicas En el juego O sea Primero Digamos Para crear Una mecánica Como lo fue Justo Este Blink Ahí me van a ver O sea Echales Enlas Que digamos Para crear Una nueva mecánica Primero Primero Se hace Una mecánica Luego se pasa Y se crea Es un trabajo En equipo Entre diseñadores De niveles Diseñadores De La parte De Primera persona Y pues Termina siendo Un trabajo De muchísima gente Para luego Construir una narrativa Alrededor de esto Entonces básicamente Dishonored Que se basa mucho En su narrativa Pues es un trabajo Titánico ¿No? Ok Vamos Ok 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 Vamos Ya se me va a acabar El Sembla Entonces No Se me va a acabar A ver si alcanzo Ah No me ha visto Ok Esa puerta está cerrada Como siempre Dishonored Pues es de muchísima investigación ¿No? Y dentro de esa investigación Pues encontramos mucha Todo lo de la narrativa Es importantísimo ¿No? Cómo se maneja Cómo se manejan Las historias dentro Dishonored En este tenemos Un nuevo sistema Como de side missions En la que Ay güey Creo que ya me vieron Por favor no No, no, no En el que Pues son side missions Que podemos hacer Opcionalmente Vamos Agarrándolas Y nos van Ganando dinero Ay güey El peor jugador Dishonored No fui nada Stealth Nada Stealth Nada Stealth Muy valiente Dishonored Como siempre Uff Qué buena barrida Uff Ya me Ya me mandaron A los perros Como el señor Burns Ok Ok Hay que correr No No He muerto El peor jugador Dishonored Vamos a intentar Una última vez Desde checkpoint Un juego también Con checkpoint Significativas Algunos de acuerdo Algunos no Ah pero si me regresaron Bastantito Está bien Está bien No hay There is no pet Pero vamos viendo Qué más tenemos por acá Mmm Oh yes A ver Necesitamos que Uno No nos vean Lo cual Necesitamos Nuestro Semblance Me gustan mucho Los nombres De los poderes De Nishonored De hecho Justamente Eh Entrevistando Ahí a Desarrolladores Justo nos dijeron Que pues Ellos intentan Que los nombres De los poderes Eh Ay no No El peor Dishonored Soy el peor Dishonored Soy la peor Amiga de Dishonored Porque realmente Este es El juego De la amiga De Dishonored Ok Esto no me está saliendo Vamos a Usar el displace Para intentar Uy No No Maté un civil Ok Fans de Dishonored Perdónenme Yo sé que estoy jugando Terrible El peor Dishonored Y pues obviamente Me siguen Encontrando Porque pues Claramente No estoy dejando Todo el rastro posible El peor jugador Ok Ahora Ya está Creo que Ahora si podemos Vamos a hacer Este Gordín Ahora si Vamos a Entrar Aquí Ah Ok Aquí no podía Ok 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 Quiero buscar Creo que Donde estaba Había una pista Para esto Veamos Terrible Solar Semblance Ah Que Que difícil Uh Me habían visto Y yo Terrible Sigo Sigo Siendo El peor Dishonored Siendo Zero Stealth Voy a entrar Aquí de alguna manera A ver A ver Vamos a ver si podemos Estar por aquí Uf Está abierto Nice Cerro la puerta Que Impresionante Se ve este Dishonored En En PC Que bárbaro Y ahorita Ah Comida Nice Ok Subiendo las escaleras Ay Que gatín Es como un gatín Como perro No No Esto Yo le digo Yo digo que es el rey león Se parece Echando el Mufasa Ok Vamos Ok Si hay alguien del otro lado Me fascina esta mecánica De ver por el Por el origen Ok No se ve que haya nadie Espérame No alcancé a ver De lo derecho Realmente Se ve que esa persona Va a morir Mucho Que oye Aquí Así se hacen las taquerías En el DF Son tacos de Subaper De pastor alemán Ok Vamos a no matar Porque esto Va jugando terrible Dishonored Y ha matado A toda la gente Que tenemos aquí Ok A ver si aquí Encontramos una pista Para Ok Al parecer había Un Una manera de tocar Para Para Entrar Donde tenía que entrar Ok Más comida Vida Nice Vida 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 Ese higo se veía Que estaba ya Terriblemente podrido Ok Escucho Pasos Así que mejor Huyo Pues ya tenemos El famoso Secret Knock Hey knock Como Gladio Ok El peor jugador Que bárbaro Que mal estoy jugando Porque Claramente Dishonored No es de dejar Cuerpos a la mitad Pero pues Tenemos un gameplay Una oportunidad Para este gameplay Entonces tenemos Que aprovecharla No 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 Oh no Oh no 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 Seguro ya Mi hermano Estaría muy decepcionado Ya como estoy fan De eso Él es muy fan Ok It's fine It's mexican Uff Pistole Ahora Tenemos unas armas Ya para Ya para terminar Yo creo que Voy a mostrarles Cómo funcionan Algunas armas Esta está Bien chida Básicamente Es como una Granada magnética Y podemos jalar A personas Pero por ejemplo Vean Tengo esa Y luego Si pongo otra aquí Como que Ay wey No me salió bien El peor Como que lo jala Y lo parte en dos Pero por ejemplo Tenemos también Esta granadini Ahí está Ah justo Lo que les decía Que lo jalaba Ya Y grito muchísimo No lo maté Vamos a usar El famoso Secret knock A ver si ya me deja Empezar aquí Usamos El código secreto What Ah Yo creo que Tengo que esperar Que me abran Hola señora Calle señora No ve que estoy jugando Un juego De no matar Digo El urk Es una asesina Tiene un poco más Que ver Que pueda matar Más Y que Matarse Como Algo Importante Pero aún así Dishonored La manera de jugarlo Siempre ha sido Stealth Jugar No afectando Nuestros alrededores Pero Este Creo que aquí Terminamos con este Gameplay De Dishonored Dead of the Outsider Aquí seguramente Se iba a armar Chida la balacera Vamos a intentar Justo Armar una balacera Nada más Para que vean Como realmente Sigo siendo el peor Joder de Dishonored Terrible Esta arma Esta chida Chida Ok Vamos a A ver Vamos a ver Que hace esta Uh Eléctrico Eléctrico Ok Vamos a lanzarle Ese cuerpo Ya Si vamos a jugar Maldisonored Vamos a jugarlo mal Pero en serio Ok Vamos a Enseñarles Como funciona Esta granadita Ok No lo lanzé Nada bien No Y morí Pero bueno Madre Me clavaron una espada Hasta aquí Llegamos con este Gameplay Obviamente Fans de Dishonored Pues vale muchísimo La pena Dead of the Outsider Es un juego Completamente Con el tono Dishonored Continúa la historia Y la sierra Van a encontrar De 9 a 12 horas Aproximadamente En este juego Y Seguramente Ahí tendremos Algo de contenido Ya cuando salga Su salida Está muy próxima Pero pues hasta aquí Llegamos Espero les haya gustado Y seguimos cubriendo Desde QuakeCon 2017 De hecho Es el único juego Que me dejaron capturar Directamente Los otros juegos Son Ya probamos DoomVR Ya probamos También Wolfenstein Entonces todo eso Se irá cubriendo En nights Y en podcasts Probablemente Pero hasta aquí Llegamos por ahora Y yo soy Digo Mastretta Fun Out Loud Sos